Ostras yo creo que ya los han pillado Los han pillado Familukis Ojo Los van a echar Ojo Los ha pillado bonito Otra vida Familukis los persigue Hola Familukis Que tal estáis amigos míos Pues vamos aquí en el Familukimovil Y con quien vamos hoy Con Cristina Y con Oliver Hola Oliver ¿Dónde vamos hoy? Aquí ¿A patinar? Bueno chicos vamos a patinar en una pista de hielo Que ya estuvimos el año pasado Justamente hace un año Y vamos a hacer cosas divertidas Voy a intentar hacer una cosita Voy a intentar disfrazarme de dinosaurio Con nuestro amigo Agustín Del canal de Halo Jimenez La policía con la luz Vamos Vamos a ver ¿Creéis que nos jugaremos? ¿Si? ¿No? ¿Cumpliremos nuestra misión? ¡Hasta ahora Familukis! ¿Qué tal chicas? Bien ¿Vamos a patinar? Sí Sí Hola Jarito Hola Jarita ¿Hola? Aquí se están preparando Bueno Familukis ya hemos entrado aquí Se están preparando todos Vamos a ver, vamos a ver Que de gente aquí ¿no? Sí 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 Hola Carlitos Mira Oliver Oliver Hola Oliver Vaya casco lleva más chulis eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás preparada? Sí ¿Vas a hacer un flip-flap? Sí Y la vuelta es para atrás también Yo me voy a hacer el agua así Bueno Jaro Hace un año que vinimos aquí Sí ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pues que me corté con lo que viene así Con la cuchilla Con la cuchilla se cortó Esto es todo enemigo Pues qué casualidad justo Sabéis que hace Un año Que vinimos aquí Y hace un año También el Jarito Nos dijo aquí En esta pista de hielo Que sabía verte un canal Y dijo Spam Spam Bueno que te has creado un canal ahora ¿no? Sí, sí, sí Super Spam Eso se llama Spam ¿Sí? Bueno, bueno Oliver Y vamos a patinar ¿Te ha gustado Oliver? Sí, ¿a que sí? Acaba de haber un accidente No, o sea que hay tantas veces que está perdida la puerta Cristina Cristina está haciendo esto Cristina también se ha caído Bueno, Cristina, ¿qué te ha pasado? Que me he caído dos veces y me duele el culo ¿Te duele el placer o qué? Hola Pamiloquins ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos? Vamos a intentar Colarnos Vestidos de Tiranos a otro race A ver A ver A ver A ver si no nos echas de aquí Sí Y nos prohíbe la entrada Madre mía En la puerta Una foto con nuestra cara ahí Que no entras y estamos aquí Yo no estoy seguro de ello Pero bueno, ya veremos a ver lo que sale Aquí la llevo, aquí la llevo, aquí la llevo Aquí la llevo Vamos al vestuario Bueno, he conseguido meter a Willy aquí Pero necesitamos ayuda Así que voy a pedir ayuda para que me metan a mí Ahora vengo, no te muevas, Terex Echame una mano, ¿vale? Vamos a vestir a Papiluki Bueno, Papiluki, aquí estamos Metidos dentro del Terex Y vamos a ver si conseguimos Pasar a la pista de hielo Tenemos que hacer Una incursión No sé lo que haremos Yo fijo que termino En el suelo Jajajaja Un momentito Quietos, chicos ¿Dónde estamos, Mami Luquis? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eh, estamos en El decorado de los Papilukis Papilukis Nuestro nuevo canal No os vayáis, eh No os vayáis todavía del vídeo de los Papilukis Que os vamos a explicar una cosita Muy pequeñita Y ahora seguimos, ¿vale? Hemos abierto un nuevo canal Que se llama Papilukis ¿En qué va a consistir este canal, chicos? Pues en hacer locuras Los Papis Los Papis Locuras y no locuras Es todo un poco Cuando se van los chicos al cole ¿Qué hacemos, papá y yo? Aprovechamos Para volvernos locos Hacer el gamberro un poco Y hacer el gamberrete ¿Y qué? Que queremos que nos veáis Y queremos que nos sigáis Y nos pongáis en comentarios Que os apetece que hagamos Cositas que en Familukis, por ejemplo No podamos hacer Como comer cosas muy asquerosas Que a los niños no les gusta O... No sé No sé Locuras varias Locuras varias Necesitamos vuestra ayuda Como siempre A ver, Papilukis Explícale a los Familukis Que hay que hacer para suscribirse A nuestro canal Bueno, pues muy sencillo Hemos hecho un primer vídeo En el que hemos doblado A canales de youtubers amigos Les hemos puesto a vos nosotros A Miquel Tuve A... A... Abrelo Toys Martina Olga y Antoine Familia Caramelucci Y Tarte Vlogs Y Tarte Vlogs Momentos Divertidos Los Familukis Los Familukis Y los Papilukis Los Papilukis Bueno, el caso Un montón de canales a los que nosotros hemos doblado y hemos puesto a vos Cuando termine este vídeo Os voy a poner una medallita en pantalla finales Para que vayáis al canal de Papilukis A ver ese nuevo vídeo Y el resto de vídeos de los canales con los que hemos colaborado O sea que cuando termine el vídeo Arriba hay una medallita Se pincha ahí Y directamente vamos a nuestro canal Eso es Que máquina También lo pondremos en la descripción ¿Vale, Familukis? Así que sin más Os dejamos con este pedazo de vídeo Venid a visitarnos luego, eh No os olvidéis ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Voy a bailar con el vino! ¡Voy a patinar con el vino! ¡Vamos a patinar! ¡Adiós! ¿Qué es eso? Un dinosaurio. ¡Un dinosaurio! ¡Qué grande! ¡Es papá! ¡Es papá el del dinosaurio! ¡Vamos a verle! ¡Vamos! ¡Ostras! Yo creo que ya los han pillado. ¡Los han pillado, Familuki! ¡Ojo! ¡Nos van a echar! ¡Nos van a echar! ¡Ojo! ¡Los ha pillado bonito! ¡Otra vida! ¡Uy! ¡Otra vida! ¡Mamiluki nos persigue! ¡Nos persigue! ¡Vamos a meternos a servicio a las chicas! ¡Aquí no pueden pasar! ¡Aquí no pasan los monitores! ¡Madre mía! ¿En qué líos me metes? ¡Aquí no le las chicas! ¡Aquí no pueden pasar los monitores! ¡Mamiluki los han metado! ¡Woooooo! ¡Apparante, a ver! ¡Ay qué negro! ¡Déjame con pollo! y dentro es tomo que hay dos pollos me estoy transformando es increíble tío, se aprecia que te cagas en la cámara venga chicos Dani muy bien Gemma Tati tu venga dale muy bien a suelo todo el mundo muy bien toma ya, toma ya que máquina bueno Fabi Luquis pues hasta aquí el video de hoy este impresionante video con un montón de amigos y Fabi Luquis si os ha gustado no olvidéis darle like suscribiros al canal compartido con vuestros amigos y recordar que la vida en familia se vive mejor adiós hay sigues ahí Familuki este es un video secreto vaya camiseta eh de nuestros amigos ¿de quien es esa camiseta Oliver? yo ¿de quien es la camiseta? ¿De Miquel? ¿Y la tuya, Carlos? ¡Que abra los pollos! Creo que esta es la pedida de Manuel